Buenos días, la familia Itacuí León del Fútbol Club se permite presentar oficialmente el nuevo cuerpo técnico que afrontará el torneo Águila II del Fútbol Profesional Colombiano. Con gran orgullo, con gran alegría, vuelve a nuestra casa el profesor Álvaro Hernández, por todos conocidos. Yo, llevamos 15 años desde la época de la creación de la escena de fútbol club, que ha sido nuestra cantera. Y recordemos el paso del 2011, perdón, hasta el 2015, que tuvo él desde la época que jugó uno a otros, cuando nos llamábamos Deportivo Río Negro. Nos llevó a tres finales consecutivas y después ha tenido su paso por otros clubes como Corto Loa. Y bueno, profe, acá con mucha alegría, con mucho orgullo, damos la bienvenida a Nuevo Casa. Estar acompañado por Mauricio Martínez, primer asistente, Nexo Granados, preparador físico, y el profesor Gerardo Londoño como segundo asistente. Entonces, a partir de hoy, profe, queda el equipo en tus manos. Con mucho orgullo, ya vuelven a utilizar la camiseta. Buenos días, muy contento de estar acá, de nuevo, en nuestra casa, nuestros leones, que tanto ha significado para nosotros como persona, la parte deportiva, la parte personal. Y bueno, ahora con todos los objetivos del mundo, tenemos un gran equipo, una gran institución. Ha cambiado mucho desde que salimos. Y bueno, ahora aportar la experiencia. Era eso rodeado de excelentes profesionales, que primero son compañeros con sentido de pertenencia, que también han estado acá en la institución hace rato, y que queremos por medio de eso retomar y tener grande el objetivo de volver a la A. Creo que ese es el objetivo número uno. Tenemos una gran institución, un gran plantel. Hay unos jugadores que, a pesar de su juventud, ya tienen experiencia en el torneo, tienen experiencia en otros equipos de la B, y que nos van a aportar todo para poder lograr ese objetivo. Profesor, hablar inicialmente de ese seño futbolístico que le quiere dar a este equipo de leones, y más allá de que hay muy poco tiempo de trabajo, ese diagnóstico, digamos, inicial de la platilla, y que posiciones me gustaría de pronto tener otras alternativas. Sí, pues nosotros siempre nos ha caracterizado el lugar bien, un equipo que tenga la pelota, como siempre se ha caracterizado en el Deportivo Rionelo, a leones. Creo que el equipo en eso se ha fortalecido, lo que estuvo con el profe Juan Carlos, con el profe Mati, Mauricio, lo mismo que hizo el propio Amarato. El equipo no ha perdido su esencia, es fortalecer eso, es agregarle un poco más ofensivo, ser el equipo un poco más ofensivo, más agresivo en la parte de ataque, pero con base en el juego que siempre ha caracterizado nuestro equipo. Y también esa metodología, esa forma de jugar, que se refleje también en nuestras categorías menores, es una condición que nos ha puesto las directivas de retomar toda esa parte de las decisiones menores, que ha sido fuerte en nuestro equipo, y esa fuerza básica la queremos ponerle todo el empeño para poder que eso sea el sustento del equipo en próximos torneros. Con respecto a las posiciones, pues estamos esperando la salida de pronto de algunos jugadores y ahí ocupar esos puestos. Le invitamos ahora que salió Carlos Gallego, pronto el lateral izquierdo es importante, en la parte de las bandas, en los extremos, tener jugadores un poco más veloces, tenemos jugadores muy buenos ahí, pero son jugadores de pronto de juego más corto, de juego de posesión, pero esos jugadores que le den la profundidad, necesitamos un poco buscar esa clase de jugador. Y todo depende también de los jugadores que tengan pretensión de otro equipo de salir para poder ocupar esos puestos. Profe, buenos días. ¿Cuál va a ser ese aporte personal para, digamos, esta segunda etapa, este nuevo comienzo, esa renovación que usted quiere imprimir con el equipo de León? Si hablemos un poquito de las personas que lo van a acompañar en esta nueva etapa, Profe. Bueno, ante todo, es el sentido de pertenencia que nos caracteriza por la institución. Creo que de ahí parte todo el ambiente de trabajo. Nosotros nos hemos caracterizado por ser un cuerpo técnico abierto a los jugadores sin pasar la línea de la disciplina, lógicamente, pero que ellos se sientan bien en el trabajo, que lo reflejen en la cancha. El ambiente de trabajo con nuestros compañeros y con nuestra parte administrativa también hace parte de lo que queremos cambiar. Lo que hablamos ahora de las divisiones menores, vamos a estar muy pendientes. Estas dos semanitas que hemos estado y que el grupo estaba en vacaciones, estuvimos acompañando a todas nuestras divisiones menores, haciendo un diagnóstico para ver qué podemos aportar y qué podemos mejorar. El aporte con nuestros profesores, que yo creo que es la parte más importante de la institución, porque son los que nos van a sustituir de jugadores, eso va a ser muy importante. Entonces, de ahí es donde queremos cambiar el ambiente de trabajo, que ellos se sientan cómodos y que por medio del sentido de pertenencia puedan ayudarnos a lograr el objetivo. Y nuestro grupo de trabajo, como les decía ahora, son compañeros que han estado en la institución. Mauricio Martínez, el primer asistente, trabajó conmigo en el anterior Deportivo Río Negro, estuvo también en el proceso de Leones cuando estuvimos en Urabá. Cuando yo salí, él quedó, estuvo asistiendo al profe Juan Carlos en el ascenso, estuvo también con el profe Amaralco como segundo asistente, conoce el grupo, conoce la institución, ha estado ahí, es un futbolista que también tuvo la posibilidad también de esa parte de experiencia y sobre todo que es amigo, mi amigo, es muy importante tener personas así, cerca. El profe Nelson Granado, su preparador físico, él tenía una gran experiencia en clubes profesionales, en Real Cartagena, en el nuevo amigo Aguares, una cantidad de técnicos a los cuales ha acompañado, pero a la hora él tenga la posibilidad de decirlo y también con la experiencia, estaba en este momento con la categoría sub-20, también lo acercamos, Gerardo Londoño, también conocido personalmente, estuvo manejando lo que es la parte femenina de nuestra institución, fue el asistente de la selección sub-20 de Colombia que estuvo en el último mundial, también de experiencia, muy acerca a nosotros, una persona que nos va a aportar mucho desde ese punto de vista porque es el que se va a quedar con el grupo cuando nosotros estemos de viaje y para mí eso es clave. Allá vemos al gerente que es Exxon Montes que fue mi preparador físico en los proyectos anteriores, ahora está en ese nuevo rol de gerente haciéndolo muy bien, entonces mire que es un grupo de amigos primero que nos conocemos, que nos exigimos y ya también ya próximamente pues vamos a ver el entrenador de porteros que nos pueda acompañar. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días, Jai del Escobar de Minuto 30. Profe, qué bueno que ampliáramos un poco más sobre su receptoria que se ha dictado en los últimos años luego de su paso inicial por ese entonces reunido. Bueno, yo soy egresado del Politécnico Jaime Saza Cadavid, he estado entrenando desde hace 15 años en la escuela de fútbol a la que mencionaba Carlos Murillo las playas fútbol club, fui técnico en las selecciones Antioquia masculina en el año infantil y prejuvenil también en el año 2015 estuve con todas las categorías de las elecciones Antioquia y he estado integrado a Leone desde su antiguo nombre Deportivo Río Negro como asistente técnico desde 2009 del profesor Winston Chifuentes ahí estuve año y medio con él luego me dieron la palomita mientras traían un técnico y me les quedé cinco años ahí donde tuvimos pues toda la experiencia del mundo saliendo jugadores de la calidad como vieron ahora Jefferson Duque de la Goma como Leones de Bello Leones de Urabá donde también mucha cantidad de jugadores que anda ahora acompañando de la talla de Víctor Cantillo por ejemplo jugadores que hemos ayudado a sacar adelante y estuve luego de lo de la selección Antioquia estuve con Portugua año y cuatro meses hasta hace tres mesesitos dos mesesitos estuve allá en ese proceso también de mucha experiencia muy agradecido con todos allá por todo lo que me brindaron y bueno ahora con esta nueva etapa con Leones que espero que sea para largo como siempre porque eso es uno de los puntos que más llamativos que más me llamó la atención es lo del proceso que se maneja acá y todo lo que queremos hacer Presidente buen día Profe Álvaro y para toda la mesa y los compañeros buenos días Lucas de la Virginia Deportiva en nombre del programa aquí entre nosotros de los 790 de Munira Isman Radio y el escenario de los clásicos Profe vimos en la práctica de hoy aunque es una práctica de conocimiento una práctica de tomar decisiones cierto pero vimos un fútbol muy rápido mucha velocidad no sé si ese va a ser el estilo que se va a impregnar a Leones para este segundo semestre si hoy era eso lo que les quería mostrar a los muchachos era la metodología lo que queríamos hacer primero pues hacerlo vieron que todos tenían participación que eso lo primordial mucho trabajo con énfasis en la competencia lo que queremos y si tenemos jugadores muy técnicos como decía ahora jugadores con mucha jóvenes pero con mucha experiencia y queremos aprovechar eso tenemos un excelente estadio donde tenemos que ser fuertes y esa dinámica y esa velocidad junto con la técnica que tienen los muchachos tenemos que aprovecharla al máximo que pena es solo un temita para ir con Alfonso el tema de Tapiero nos alegra porque lo vimos hoy muy inquieto corriendo metiendo después de esa larga lesión con Tapiero es una anécdota bonita ahora que lo saludé porque en todos los procesos que tuve anteriormente siempre en enero lo quería tener y no se los daba pues nos adelantó el América se nos adelantaba a otros equipos y ahora el saludo fue ese por fin pudimos estar podemos estar juntos entonces creo que hay una buena química ahí lo conozco desde hace mucho tiempo lo que ha hecho en la V lo que hizo en el América es un jugador que le falta un poquito más de suerte en esa parte de las lesiones para consolidarse yo creo que va a ser este semestre buenos días para todos hay un aire de positivismo de alegría de confianza esperamos que esta palomita ya no sea de 109 días más hombre que no sea únicamente en la A sino en la B en la B sino en la A hombre nos podría decir cuáles son los jugadores que ya salieron que no van a estar este semestre en el equipo y hombre nos alegra mucho yo que soy una persona de los que que miro más detenidamente las divisiones menores la cantera me da mucha alegría de que usted sea amigo de esa cantera y que esté surtiendo para la primera división queremos ver otros Vera queremos ver otros otros Fiera Duque queremos ver otros Medina queremos ver otros Felipe Jaramillo bueno etcétera etcétera si si eso es el objetivo primordial es lo que tenemos que hacer también sumándole a que queremos también observar mucho el talento Itagüí el jugador que hay equipos muy importantes en la liga antioqueña de fútbol y jugadores de la zona que tenemos también que empezar a proyectar para que estén más adelante en el equipo profesional con respecto a los que han salido los únicos que tenían la lista que ya el presidente si no me los tiene es a Gallego y a Angulo y esperando a ver que otras opciones se pueden dar disculpe que abuse la gentileza algunos jugadores que de pronto usted le haya dicho al presidente estos déjenmelos quietos estos no se van no si fuera por eso ninguno no es un proceso importante pero soy consciente de lo que es la institución lo que necesita refrescarse en esa parte económica también la proyección de los jugadores si son para para mejorar para ellos para equipos del A para el exterior imagínese uno decirle a él que necesito haber acá es muy difícil eso pero de eso se trata de tener cantidad de jugadores que tengan esa proyección y que tengan también su reemplazo para que el equipo no se resienta en el momento de que estos jugadores salgan yo creo que es todo muchas gracias señor por la asistencia que usted se haga la orden en cualquier momento que necesite gracias que estén bien un buen día gracias